Llegamos hasta el Campo Amor, quebradeño y solitar Llegamos hasta el Campo Amor, quebradeño y solitar Fiesta de la quebrada, mahuacqueña para cantar El que estará con el fondo, carnavalito para bailar Quebradeño, mahuacqueñito Fiesta de la quebrada, mahuacqueña para cantar El que estará con el fondo, carnavalito para bailar Fiesta de la quebrada, mahuacqueña para bailar Fiesta de la quebrada, mahuacqueña para bailar